Lorenzo, jugador de Hallmark que goleó 4-0 a los patas. ¿Cómo andas, Lorenzo? Buen día, ¿todo bien? Hola, buen día, ¿cómo va? Todo bien. ¿Cómo lo viste al equipo? Muy bien, la verdad, buscando siempre defender primero, después buscar el ataque y está. Seguimos buscando rodaje antes de la liga. ¿Buscando defender primero, pero marcaron cuatro goles? Sí, obvio, siempre sirve marcar y aprovechar la llegada que tuvimos, pero el equipo primero tiene que defender. ¿Y cumplieron bien esa faceta porque terminaron con el dar con cero, que era el objetivo? Sí, sin duda, la verdad que salió todo bien, impecable, jugamos bien, por suerte. Vamos a ver si mantenemos el nivel. Un nivel, sin lugar a dudas, muy bueno. ¿Viste algo para mejorar o te pareció que todo estaba bastante bien? No, lo que tenemos para mejorar desde siempre es el físico del equipo, no aguantamos nada. Ahora, ¿están preparando también lo que va a ser el comienzo de la liga Atlántida? ¿Usan este campeonato como preparación? Sí, sí, vinimos para eso, por eso tratamos de ganar, para no jugar un partido solo y venimos a competir, como siempre. Felicitaciones por la victoria y suerte a lo que queda del torneo. Bueno, muchísimas gracias, vamos arriba. Gracias.